Como cada año, hoy el Ministerio de Educación Nacional premiará a las mejores instituciones educativas del país en el evento La Noche de los Mejores. Entre los nominados en esta oportunidad está el Instituto Federico Ozanam de Medellín, algo que llena de orgullo a las autoridades educativas de la ciudad. Medellín está nominada con la institución educativa Federico Ozanam en una de las categorías más representativas de estos premios, que es trayectorias especiales y experiencias innovadoras. Precisamente con la institución educativa Ozanam, Medellín ha venido trabajando el tema de la media técnica o de la doble titulación, como también lo llama el gobierno nacional. Aunque este ha sido un año atípico en materia educativa por lo sucedido durante la pandemia, la Federico Ozanam, con sus 1.800 estudiantes de distintos grados, logró la nominación en la categoría de trayectorias educativas completas y reconocimiento de la excelencia académica. Los mejores ejemplos, las mejores experiencias y estrategias que se hayan realizado durante este año en el marco del COVID-19. Este establecimiento educativo, que desde el 2005 viene implementando la media técnica y su proyecto de investigación escolar con el apoyo de la Secretaría de Educación, ve esta nominación como un premio a una labor de 15 años. Esperamos estar ahí, estar presentes con el rector, con la profesora, todos los maestros y por supuesto los estudiantes muy pendientes de esa noche de los mejores, este 4 de diciembre.